Elisa juega un videojuego, su personaje está en la búsqueda para vencer a un malvado hechicero y sus secuaces. Su personaje es un mago cuyos hechizos tienen un alcance de 6 metros. La ubicación de los objetos en este juego son almacenados por el programa del ordenador en términos de coordenadas X y Y. Ahora 5,4 es la ubicación del mago de Elisa, 8,7 es la ubicación del secuaz A, 2,-1 es la ubicación del secuaz B y 9,0 es la ubicación del secuaz C. Lo que me gustaría que hicieras en este video es ponerle pausa primero e intentar que, dado que el mago tiene un alcance de 6 metros con los hechizos, ¿cuál de estos secuaces puede el mago alcanzar? Asumo que ya lo intentaste, entonces solo debemos recordar que para averiguar cuál de estos secuaces está al alcance, solo hay que observar cuál de estos puntos está a 6 metros o 6 unidades de distancia del mago, entonces 6 unidades de 5,4. Y para pensar en esto, solo debemos calcular la distancia que hay entre este punto, 5,4 y cada uno de estos puntos. Ahora, de esa manera veremos si la distancia entre cada uno de estos dos puntos será menor o mayor a 6 metros. Supongamos que tenemos aquí un punto x1y1 y tenemos otro punto x2y2, ¿cómo calculamos la distancia entre estos dos puntos? Bueno, simplemente vamos a usar la fórmula, una fórmula que sale directo del teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que si este lado es el cambio en y, de hecho lo voy a poner en valor absoluto, así que el cambio en y y digamos que este lado es igual al valor absoluto del cambio en x, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos lados. Entonces tenemos el cambio en x al cuadrado más el cambio en y al cuadrado y el valor absoluto lo dejo a un lado porque esto está elevado al cuadrado, entonces será positiva la respuesta. Así que en realidad lo que debo hacer es averiguar entre estos dos puntos cuál es el cambio en y, cuál es el cambio en x, elevarlos al cuadrado, sumarlos y tomar la raíz cuadrada de la suma. Así que hagamos esto, entonces por ejemplo, encontremos, encontremos el... la distancia entre los primeros dos puntos, de hecho voy a nombrar a cada uno de estos puntos, este será P1, este será P2, este será P3, este P4. Entonces vamos a encontrar la distancia entre los primeros dos puntos, ajá, la distancia entre P1 y P2, distancia entre P1 y P2, esa distancia es igual a la raíz cuadrada del cambio en x al cuadrado, pero ¿quién es el cambio en x? El cambio en x es 3, así que 3 al cuadrado es igual a 9. Ahora 9 más, cambio en y al cuadrado, cambio en y al cuadrado también es 3, entonces tenemos 9 aquí, raíz cuadrada de 18, eso es lo mismo que 3 por raíz de 2, esto de aquí es menor o mayor que 6. Veamos, 3 por 2 es igual a 6 y raíz de 2 es un número menor que 2, es 1 punto algo, no, no sé muy bien, pero sí sé que es menor que 2, entonces esto de aquí es menor que 6, ajá, y eso nos dice que P2 sí está al alcance del hechizo del mago de Elisa, el mago de Elisa puede atacar al secuaz A. Muy bien, entonces ahora pensemos en el secuaz B, la distancia de P1 a P3, entonces distancia de P1 a P3 será igual a la raíz cuadrada del cambio en x al cuadrado, el cambio en x es igual a 3 negativo, pero 3 negativo elevado al cuadrado es igual a 9 positivo. Ahora, esto más el cambio en y al cuadrado, el cambio en y es igual a menos 5, pero menos 5 al cuadrado es igual a 25. Tenemos la raíz cuadrada de 9 más 25, esto es igual a la raíz cuadrada de 34. Esto es mayor o menor que 6, veamos, tenemos que la raíz... sabemos, sabemos más bien, que la raíz de 36 es igual a 6 y esto es menor que raíz de 36, así que esto es menor que 6. Este, el secuaz B también está al alcance de un hechizo del mago de Elisa. Ahora, ahora pensemos en el último secuaz, entonces la distancia de P1 a P4, esto, la distancia de P1 a P4 será igual a la raíz cuadrada del cambio en x al cuadrado, pero el cambio en x es igual a 4 y 4 elevado al cuadrado es igual a 16, más el cambio en y al cuadrado, pero el cambio en y al cuadrado es igual a menos 4, menos 4 elevado al cuadrado es igual a 16, tenemos raíz cuadrada de 32. 32 y la raíz cuadrada de 32 es menor que raíz cuadrada de 36, que es igual a 6, entonces también esto es menor que 6. Entonces podemos ver que el mago... el mago alcanza a todos los secuaces, todos están al alcance a una distancia menor que 6 unidades de él, pero ¿cuál de estos es el más alejado? Bueno, esto lo podemos simplificar, esto es lo mismo que raíz cuadrada de 18, que es claramente el menor de los 3, ¿cierto? Por lo tanto, el secuaz A es el más cercano al mago, al hechizo del mago, este es el más cercano, mientras que el secuaz B es el más alejado, y bueno, ya resolvimos este misterio. Espero te hayas divertido, ¡nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!